¡Oshiii nenas! Sean nuevamente bienvenidos a otro video muy sensualón de Goon Gods. La verdad espero que les esté gustando esta clase de videos. Estos son gameplays rápidos, literalmente, porque es un juego rápido que pueden terminar ustedes en, no sé, menos de una hora. Y dije, pues voy a subirlos así, completos, este, por partes. Y pues espero que les guste. Voy a estar comentando un montón de cosas y un montón de cosas les voy a estar editando. Así que bueno, vamos con el siguiente nivel. Ok, la música se puso a aterr... Estamos aquí, papi. No, no, no me está gustando la música. ¡Ah, caray! ¡Perdí la escopeta! ¡No, ya no tengo la escopeta! ¡Oh, no! Perdí la escopeta y solo tengo 13 balas. Me van a violar. ¡Ay, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Eso, casi me saco un pedo. Pero bueno, vamos a agarrar las balas que están aquí. Ay, no tengo la escopeta. Voy a valer chetos aquí. Y me dan munición de escopeta y no tengo la escopeta. ¿Cómo quieren que le haga yo? Ay, papi, primero dime. Dime te quiero y después dispárame. Hazme tuya, mamo. Saca el pack, mamo. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No tengo balas. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Debe de haber balas por aquí. Debe de haber balas por aquí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero dales, güey! Para los que no se han dado cuenta, chicos, estos personajes son del juego de Nuclear Drum de cuando nos metemos en la misión de la mansión. Cuando vamos a conseguir una arma dorada, esos son los cuates que nos aparecen como enemigos. Lo cual está muy bueno porque, si se ponen a pensarlo, los creadores reutilizaron a sus personajes de este juego que era mucho antes de Nuclear Drum. Buenas noches. ¿Llegó? Ah, caray, ¿qué es esa cosa? No, 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 no. ¿Esa, güey, quiere mi carroLEY? No, 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 no. Ya me la riego de aquí. No. No. No, no. No, 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 no Primero un cafecito, güey Uy, ¿tú qué eres? A veces creo que lanzaban bolas de fuego o algo así, ¿no? Oh Voy a agarrar lo que está aquí Pero no tengo la escopeta Y no me gusta Ay, otra vez no No, 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 tú no Tú no, tú no Tú no, güey, tú no No, me atoré Corre, corre, corre Eso no me gusta Oh, tengo navaja Oh, tengo navaja y no me había percatado de esto ¡Oye, qué buena idea, papi! Ay, me salvó el trasero A ver Pero no tengo balas, así que es como de Es como igual dar las nalguitas Porque no tengo balas Ay, caray, solo tengo cuatro de vida Y me mataron Genial, me mataron Y se trabó el juego Ok, vamos a entenderlo una vez más Vamos a ocupar la navajita Este, a lo Brian Ah, caray, no, no, no Vamos a ocuparlo a lo Brian Imaginémonos que en este juego Somos el Kevin recuperando a la Britanny Porque dudo que este juego tenga que ver algo chido O sea, tenemos una pistola y una navaja A menos que seamos gringos Dudo que vaya a haber una película sobre esto Buenas noches Ya llegó el fierro viejo Hoy les traigo fabuloso Fabuloso Señor ama de casa Le venimos ofreciendo clarasol Pino, champú, sobité Maestro limpio, sos, enjuague, crema Pino fabuloso Fabuloso ¿Saben qué es lo más cagado de esto? Que me sé la canción O más bien, me sé la letra Completa Le voy a salir más Ay, debería de dejarme de juntar Con los cuates ahí en el trabajo Oh, sí, mamu Dame Ay, cabrón Se me olvidaba que el güey estaba aquí Ah, no, no, no Te pases Se me olvidaba que tú también estabas aquí Padre Con esta canción me siento bien gamster, eh Ay, no, no Ay, caray No, 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 no No, 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 no Ay, este güey no me va a dejar en paz Ah, por fin Ya terminé el nivel Ay Y dos triangulitos Ay Chicos, si saben de este juego Y saben lo que significan esos triángulos Por favor, déjenmelo en los comentarios Porque en serio No sé qué está pasando aquí Siguiente nivel Ya llegó el lechero Me estoy dando cuenta que en el segundo nivel siempre se pone lento Así que creo que esto ya es parte del juego O es eso porque mi personaje está caminando Ay, caray Aquí lo vi el negro What's up, n***a Ay, ya tengo la escopeta Por fin Por fin Tengo la escopeta Vamos por acá Pero voy a ocupar la pistola Para que no se me gasten las balas Bueno, por si gasto las balas A lo Idiota Alejate de mí, papi Hoy no quiero Noches felices Ay, sí Estoy grabando chicos a las 10 de la mañana Digo Estoy grabando chicos a las 10 de la noche Y estoy diciendo estupideces Mis vecinos han de creer que estoy loco Y lo peor es de que es viernes Así que imagínense Uy, uy, uy ¿Qué es esa cosa? Ok, los maté todo rápido ¿Ven? ¿Ven cómo es eficiente la escopeta? De un solo balazo Los mando con San Pedro Igual como las palomas Ok Me apareció un Mi amor Ay, me Ay, caray Uy, 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 uy Ay, tenía que ser animal Tenía que haberlo tocado Se me tapó la nariz ¿Y tú qué andas haciendo ya escondido, güey? Ay, con razón no te hablas escondido Oh ¿Era ¿Era tu novio? ¿Era tu novio? Oh Botequín Me salvaste la vida Y también el culo Vamos a ver que hay acá ¿Qué es esa cosa? A ver La anterior vez me dieron la escopeta Sí Creo que esto también ha de ser un arma Ha de ser de la D Ok Esta arma Está muy buena Tiene 119 balas Uh Eh, creo que lo que voy a hacer, chicos Es que la voy a guardar Por si hay un jefe No sé La vez anterior En el nivel anterior O capítulo anterior Había el güey que me quiera dar un beso Que me dice Ven pa' acá, mi amor Y pues ahorita no lo sé Buenas noches ¿Alguien quiere pan? Aquí les traigo sus conchas Uno menos Epa, papi Ay, estoy tan caliente Que si me la meten cruda Sale asada Ay, sí Ah, no, espérate No, era juego Era juego, nene Vamos, muérete Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, era de pistola Eh, ¿qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? No, me vengas a decir, mi amor Sin decirme un te quiero No, espérate Era broma No, espérate Era broma, era broma, papi No, hombre Uno en estos tiempos Le dices, mi amor Y todos se vuelven locos La neta No, 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 no No, 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 no Ah, caray What? ¿Qué pasó? Oh, mira Otro Bill Cipher Bill Oh, creo que es un YB Eh, no sé Voy a agarrar el Nashito ese A ver Vamos a ver ¿Qué hay más acá? Oh, era un nivel secreto Lol ¿Hay más por acá? Eh, no Así que vámonos What's up, what's up, what's up A ver De pistola ¿Qué más hay acá? Ah, no te pases de lanza Ay, un gordo Un gordo Un gordo No, no, no Un gordo, 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 gordo Gordo, 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 gordo No, 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 no ¿Qué te puedo hacerle? ¡Ah! Ay, güey ¿Qué haces tú, güey? Ah, caray Ok Creo que esos son tentáculos Y ya no me siento senpai Ahora me siento una loli Voy a desperdiciar No, 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 no No, 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 manches ¿Cómo te metiste? No, 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 no No, quiero irme Quiero irme a casa Quiero irme a casa, por favor Quiero volver No, espérate No, 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 no No, 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 no Tengo forma de salir Me mató esa cosa Y ahora me va a violar A ver, vamos a agarrar las cosas y Cúrrele, cúrrele Que viene el gordo Ya se despertó el gordo Ya se me despertó mi nena Ay, mi nena, mi nena, mi nena, mi nena ¿Dónde chucha está? ¿Dónde chucha está la otra cosa? ¡Ay! Nena La escopeta, la escopeta ¿Dónde la dejé? Ay, la vi, la vi, la vi Esa cosa pide que la maten Muérete, cosa fea Neta, esa cosa pide que la maten Dice, kill me, please Vámonos, vámonos Métete, métete, métete Porque el juego se me traba Ay, me siento una loli En serio, me acabo de sentir una loli Muérete ya Piquéle los ojos, boludo Su cara dice, kill me, please Maldita cosa fea Maldito gordo A ver, siguiente nivel Ok Terminamos El capítulo Dos, chicos Esa cosa fea me sacó un pedo, la neta Ah, pero bueno Espero que les haya gustado el video, chicos Y sin más Yo soy Heraldo Koi Tu maldito senpai Rico mami No sé, pero se me quedó muy pegado esa frase Hasta la próxima, chicos Maldita cosa fea me Maldita cosa fea me